¿Sabías que el origen de contar ovejas para dormir viene de un cuento del siglo XII? Un favorista le contaba a su rey con insomnio un cuento en donde un aldeano compraba más de 2.000 ovejas y los traslada cruzando el río en un pequeño bote en donde solo caben dos y empieza a contar las ovejas que van cruzando hasta que el rey se queda dormido. Pero hoy no vamos a contar ovejas, sino a deducir cuántas hay. ¿Están listos para entrenar ese hermoso cerebro? ¡Bienvenidos a este primer entrenamente! Este es el acertijo de los pastores y las ovejas y yo le doy una dificultad de 2 estrellas de 5 Y el problema dice así Dos pastores se encuentran y uno le dice al otro Si me dieras una oveja, tendríamos la misma cantidad Y el otro dice Y si tú me dieras una oveja, yo tendría el doble de las tuyas ¿Cuántas ovejas tiene cada pastor? ¿Entendieron el problema? Quizás les ayude un poco esta pequeña descripción De forma más abstracta, se buscan dos números tales que Si a uno se le quita para darle al otro, quedan iguales Y si se quita y traspasa hacia la otra dirección, uno sería el doble del otro Ambas condiciones se deben cumplir Uno y tres cumplen la primera condición, pero no la segunda Tres y tres cumplen la segunda condición, pero no la primera Bueno, ya están en condiciones de poder pensarlo Este problema no debería quitarles tanto tiempo Mirenme a los ojos Pausen el video En serio, pausenlo Tómense un tiempo máximo de cuatro minutos Si les cuesta mucho, yo les daré más pistas ¿Y cómo les fue? Yo comencé analizando ¿Qué características deben cumplir ambos números Tales que cuando el mayor le da una unidad al menor Ambos queden iguales? ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es? Redoble tambores ¡Exacto! La diferencia entre ambos debe ser dos Al estar ambos números separados por dos Se cumple la primera condición Luego, solo basta con hacer una lista en orden E ir revisando la segunda condición Hasta encontrar, eventualmente, la pareja de números que cumplan ambas condiciones Si aún no lo han resuelto, es su última oportunidad de hacerlo por ustedes mismos Vamos, den el golpe final ¿Están listos para saber la respuesta? La respuesta correcta es 5 y 7 Si el pastor B le da una oveja al A, tendrían 6 y 6, misma cantidad Si el pastor A le da una oveja al B, tendrían 4 y 8 El doble de ovejas para B ¡Muy bien! Probablemente haya gente que lo resolvió matemáticamente Si tienes 14 años o más y no te has saltado ninguna clase de mate Entonces probablemente te hayas dado cuenta que esto es un sistema de ecuaciones 2x2 Veámoslo con este enfoque Digamos que x es el número de ovejas que tiene el pastor A, quien es el que tiene menos cantidad Digamos que y es el número de ovejas que tiene el pastor B, quien es el que tiene mayor cantidad El pastor B le da una oveja al A y quedan iguales Se traduce en esta ecuación El pastor A le da una oveja al B y queda este último con el doble Se traduce en esta ecuación Como las ecuaciones funcionan con igualdades El que tiene la mitad se multiplica por 2 para que cumpla la igualdad Luego desarrollamos la multiplicación por 2 Y multiplicamos la otra ecuación por menos 1 Para utilizar el método de reducción Obtenemos x igual a 5 Reemplazamos para desarrollar y Y obtenemos y igual a 7 ¡Excelente! Uno podría preguntarse ¿Se puede inventar otro problema parecido pero cambiando una condición? Si un pastor le da una oveja al otro En vez de que sean iguales Que sea el triple o el quíntuple Y si el otro pastor le da una oveja al primero En vez de que sea la mitad Que sea un tercio o un cuarto ¿Se puede saber con qué condiciones se tendrán respuestas de números enteros? A quienes se les ocurra cómo hacerlo Los invito a que comenten Y en un próximo video analizaremos sus respuestas Este ha sido el entrenamente de hoy Espero que hayan podido hacerlo por ustedes mismos Suscríbanse para más entrenamente No dejen de lado esta parte del cuerpo tan bonita y sexy Hasta la próxima vez que me presionen play Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!